Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo podcast. Hoy os vengo a hablar sobre un tema súper interesante y un tema que a mí me estuvo comiendo la cabeza durante muchísimo tiempo y es el tema de compararse con otra gente en el gimnasio, ¿vale? Quien dice gimnasio dice crossfit, dice calistenia, dice cualquier tipo de entrenamiento que realices o cualquier disciplina, me da igual, pero yo hablo de gimnasio porque es donde estoy, donde es mi nicho y donde yo estoy entrenando, ¿vale? Es en lo que estoy focalizado. Así que, ¿por qué no debes compararte con nadie en el gimnasio, ¿vale? Yo sé que esto es muy fácil de decir. Sé que aunque yo lo diga, mucha gente se seguirá comiendo la cabeza. Sé que igual es muy complicado ver a otro que levante y lleve menos tiempo que tú y que ha progresado más rápido que tú, que levante más peso que tú, que esté más en forma que tú, ¿vale? Esto es algo que a mí durante muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, y me comió mucho la cabeza, ¿vale? Yo me comparaba, pero es que encima yo me comparaba con gente que, o sea, que no hay que compararse, pero muchísimo menos, o sea, que no soy un ejemplo para compararse. Aún si te comparas con tu amigo, aún ahí te lo permito, pero es que ni eso. Pero es que yo encima me comparaba con gente que, o sea, con los típicos influencers, no sé, Jeff Seid, un montón de gente, de culturistas, que todos ellos obviamente están pinchados, obviamente ninguno es natural, ¿vale? No es por difamar a nadie, pero es la verdad, me comparaba con esta gente y, o sea, nunca, aunque entrene, da igual lo duro que entrene, da igual lo muy bien coma, es que nunca voy a estar al nivel de esta gente porque no son naturales. Simplemente por esa razón nunca voy a llegar al nivel de esta gente. Pero además de eso conozco gente que se compara con gente del propio gimnasio o con amigos suyos o que esta persona lleva menos que yo y levanta más que yo, ¿cómo puede ser? Al final tienes que pensar que son muchísimos factores. Primero de ellos, la genética. La genética ya te pueden venir a decir un montón de milongas, te pueden venir a decir un montón de cosas que no es tan importante, que si trabajas bien, vale, muy bien. Si tú tienes muy buena genética, vale, yo conozco gente que tiene una genética de locos, o sea, entrena menos que yo, come porquerías, vale, come de todo, no comen tan bien como deberían, supuestamente deberían comer para conseguir el físico que tienen, vale, y son naturales y tienen un físico de locos, o sea, comen de todo, tienen abdomen marcado, un muy bajo porcentaje de grasa y además tienen masa muscular limpia y entrena menos que yo, yo como mejor que ellos y aún así no logro llegar a tener el físico que ellos tienen. Primero para empezar porque mi cuerpo es así, cada uno tiene que entender que tiene su propio cuerpo y que tú no puedes pretender tener el cuerpo de otra persona porque es tu genética y por mucho que te digan, no, es que da igual la genética, si tú te esfuerzas, sí, que si te esfuerzas y entras bien y haces las cosas bien, tú puedes llegar a tener un cuerpo mucho mejor, pero tendrás a tu forma, no tendrás como el otro, o sea, el otro es imposible de conseguir tener un cuerpo como el tuyo y tú es imposible que llegas a tener un cuerpo como el otro, ¿vale? Porque aparte de la genética también hay otros factores como la testosterona, ¿vale? Hay gente, hay personas que tienen de forma natural, tienen más testosterona que tú, ¿vale? Tú puedes controlar otros factores como la alimentación, la nutrición, lo mismo al final, bueno, en fin, tú puedes controlar otros factores como la nutrición, puedes controlar el sueño que es súper importante, el entrenamiento, un montón, puedes tomar un precursor de testosterona también que al final te va a ayudar un poquito con la testosterona, pero al final hay gente que por mucho que nos duela está bendecida con una genética de locos y eso es algo que mucha gente quiere pasar, quiere hacerse como que no, que no importa, muchos te lo venden como que da igual, no da igual, o sea, la genética es un punto muy clave en este deporte, ¿vale? El deporte de las pesas es muy clave, o sea, yo por ejemplo, por fin he asumido, ¿vale? A mí me habían dicho hace tiempo, nunca vas a estar grande, ¿vale? O sea, en mi tipo de cuerpo sí que es verdad que puedo tener masa muscular limpia, puedo tener un físico muy bonito, a mí personalmente me encanta mi cuerpo, pero yo nunca voy a poder tener un nivel de masa muscular realmente muy grande, ¿vale? Porque es mi tipo de cuerpo y mi tipo de cuerpo es estar más marcado, ¿vale? Y eso sí que es verdad, lo que gano de masa muscular lo gano de forma limpia, me cuesta muchísimo, pero lo que gano lo gano de forma limpia y no pillo tanta grasa, ¿vale? Eso sí que es verdad, cada uno al final tiene su propio punto a favor y sus contras. Tú al final tienes que mirar por lo que tu genética te ha bendecido. A mí personalmente, ya lo estoy diciendo, mi genética me encanta porque no cojo grasa y además me veo muy limpio, ¿vale? Yo prefiero estar un poco con menos masa muscular, ¿vale? Pero verme limpio, que no, con gente que veo en el gimnasio que tiene un montón de masa muscular pero están tapadísimos de grasa. Así que es verdad que cuando definen y tal les queda muy bonito. Pero a mí personalmente mi cuerpo me encanta. Por eso no tienes que compararte nunca con nadie, además porque te puede frustrar muchísimo e incluso puedes acabar dejándolo porque en tu cabeza puede ser que estés pensando esta persona lleva menos que yo y está consiguiendo más resultados que yo, ¿cómo puede ser? O sea, al final me estoy forfando para nada y no te estás forfando para nada, lo estás haciendo súper bien. Lo que pasa es que tienes que entender que cada uno tiene su propio cuerpo, su propia genética y que al final no tienes que compararte con nadie. No vas al gimnasio para competir, como digo yo, no vas al gimnasio o me da igual gimnasio, calistenia, donde sea lo que estés entrando. No vas al gimnasio para competir con nadie, no vas a una competición. Vas a estar sano, a ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma y a trabajar tu cuerpo y a hacer que tu cuerpo se vea lo más bonito posible, ¿vale? Pero no tienes que compararte con nadie. Al final cada uno tenemos lo nuestro y punto. Y sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribíos al canal porque se viene muchísimo más contenido de este tipo. Dejadme los comentarios sobre qué temas queréis que hable y aventéle muchísima canela. Y recordad, no os comparéis con nadie porque al final es una manera muy rápida de frustrarse. Eres tú mismo y eso es lo más importante del mundo.